Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal de ForoAfeitado.es para Youtube. Soy Teiste y hoy me gustaría hablaros de uno de los elementos imprescindibles para un buen afeitado tradicional, que es el correcto uso de la espuma. Recibimos muchos mensajes en el foro preguntándonos sobre la calidad de la espuma, qué tipo de espuma debemos hacer. Cuando se es principiante muchas veces no se tienen muy claros los conceptos de qué es una espuma densa, qué es una espuma cremosa, qué es una espuma acuosa. Y hoy me gustaría explicaros paso a paso cómo hacer una correcta espuma para aceitarnos. Comenzamos. Bien amigos, para comenzar a hacer la espuma, aquí tengo los elementos, la crema florena. Esta crema es exactamente igual que la Nivea, pero se comercializa con el nombre de Florena en Alemania. Una brocha de pelo de tejón, este es punta de plata. Y un tazón bastante grande. Me gustan los tazones grandes para hacer la espuma en bol. Me gustan de esta manera porque también entiendo que las brochas para hacer espuma en los tazones han de ser grandes. Como ya os he comentado, por lo menos tienen que tener una altura de pelo entre 55 a 57 milímetros, que es la que a mí más me gusta. Primero voy a hacer una espuma seca. Para hacer una espuma seca es bastante fácil. Simplemente ponemos un poco de crema en el tazón, mojamos ligeramente la brocha, sacamos todo el exceso del agua y comenzamos a batir. Esta espuma que nos va a salir al principio va a ser lo que nosotros denominamos espuma seca. Prácticamente es inutilizable para afeitarnos con ella. Como veis, todavía sigue la espuma sólida en las puntas de la brocha. Mojo un poco más, sigo batiendo. Y como podéis comprobar, si lo podéis ver mejor así, después de un par de batidas, esta espuma ha dejado de ser seca para humectarse ligeramente y comenzar a formar una espuma. Esta espuma todavía es demasiado fofa para afeitarnos con ella. Está llena de burbujas, no es conveniente. Así que lo que debemos hacer es, de nuevo, volver a mojar ligeramente la brocha y seguir batiendo. Y como comprobaréis, la espuma cada vez se va haciendo más densa. Que es la espuma que debemos utilizar para afeitarnos. Recordad que la espuma seca no nos va a valer de nada. La cuchilla no se va a poder deslizar por la cara o por la piel si la espuma está seca. Ya poco a poco vamos formando esa espuma que queremos. Todavía esta espuma no está bien formada, tiene burbujas. Debemos mojar ligeramente un poco más la brocha. Como veis, salen gotitas de la brocha de agua. Es lo único que necesitamos, no necesitamos mucha más agua. Y como podéis comprobar, la espuma cada vez está más densa, más cremosa. Os puedo asegurar que desde aquí se ve perfectamente como las burbujitas de aire han desaparecido. Y vemos como esta espuma es la apta para la afeitado. Esta espuma sí es apta para afeitarse. Como veis, ya tiene el suficiente acolchamiento, lubricación para afeitarnos con ella. Esta espuma es la que nos va a proteger la piel. Y va a hacer que la cuchilla se deslice perfectamente por nuestra cara. Pero ¿qué pasaría si añadimos demasiada agua a la espuma? Bien, vamos a comprobarlo. Mojamos la brocha en agua. Vemos como está sacando mucha agua del centro de la brocha. Y comenzamos a dar vueltas con esta agua. Y como vais a comprobar, la espuma cada vez se va a ir diluyendo mucho más. Hasta prácticamente será inservible para la afeitado. Va a ser una espuma muy acuosa, que no nos va a valer. Si veis, es que ni tan siquiera está montando. Está básicamente mezclándose con el agua en el fondo del tazón. Y cada vez está más fofa. Añadimos un poquito más de agua. Para comprobar como finalmente esta espuma es prácticamente inutilizable. Y que no nos va a valer. ¿Veis? Es una espuma demasiado suelta. Que crea gotas y podría ir todavía más al extremo. Y alguna gente que sobre hidrata su espuma. Y al final la hace prácticamente inservible. Como sabéis, el afeitado es una agresión para nuestra piel. Y debido a que es una agresión, debemos proteger la piel. Y de la mejor manera para proteger la piel, aparte de con pre-afeitados. Como pueden ser aceites o lociones pre-afeitados. Es la creación de una buena espuma. ¿Veis? Esta espuma es demasiado líquida. Esta espuma no nos va a valer para afeitarnos completamente. Y ya está. 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 Muy bien. Ahora vamos a hacer espuma con un jabón de aceitar. Como siempre os recomiendo. El jabón tabac. Que es bastante fácil de encontrar en perfumerías y grandes almacenes en España. De nuevo vamos a utilizar la misma brocha. La brocha de pelo de tejón. De punta de plata. Y el mismo tazón. Un tazón que se me había olvidado deciros. Es un tazón de desayuno. Que compré por 1.50$. Repetimos la misma operación. Que con la crema mojamos la brocha en agua. Sacamos el exceso de agua. Y cargamos bien la brocha. La brocha de punta de plata va a tardar un poquito más en cargarse quizá que las brochas de pelo de cerda. Al ser el pelo de punta de plata mucho más suave y flexible. Pero en 30 segundos, entre 30 y 45 segundos tardamos bien en cargar la brocha. Si veis que la brocha es demasiado suave, bueno, pues normalmente vais a tardar un poquito más. Y comenzamos a hacer, una vez que la brocha está cargada, comenzamos a hacer la espuma en el tazón. Primero vamos a sacar la espuma seca. La espuma que no nos interesa para afeitarnos con ella. Como comprobaréis, esta espuma tiene poco brillo. Esta espuma está completamente seca. Con esto no nos podemos afeitar. Tenemos que hidratar mejor la espuma. Para hidratar mejor la espuma, ya sabemos, mojamos las puntas de la brocha en agua, en agua preferiblemente templada, y seguimos dando vueltas. Y como comprobaréis, ya sí se va formando una espuma cada vez más densa. Podéis ver como la espuma cada vez está más densa. Debemos mojar ligeramente más, debemos hidratar la espuma un poquito más. Y como comprobaréis, no tarda en aparecer la espuma densa y cremosa, que es la que necesitamos para afeitarnos con ella. Como veis, no tiene burbujas, es una espuma que no sale. Si por mucho que sacuda la brocha, no sale de la brocha, no se cae. Es una espuma extremadamente densa, que incluso si la hidrata un poco más, alcanzaremos lo que llamamos la explosión de espuma. Como podéis comprobar, esta es la espuma con la que debemos afeitarnos. No está ni muy seca, ni excesivamente hidratada. Está perfecta. Como veis, se mantiene en la brocha por mucho que la sacuda, para que se caiga. Esta es la espuma acta para los peines. Os la enseño en la mano, para que la podáis ver. Cuando nos enjabonamos la cara, esta es la clase de espuma que nos queremos afeitar con. Entonces amigos, recordad que aunque el afeitado es un placer para la mayoría de nosotros, no deja de ser una agresión para la piel diaria. Y la mejor manera que tenemos de proteger nuestra piel es o bien con el uso de preafeitados, que en eso hablaremos en otro vídeo, o bien creando una buena espuma. Recordad que la espuma seca no va a valer para afeitarnos con ella, al igual que la espuma excesivamente hidratada. La espuma que realmente va a valer es la espuma densa y cremosa, que no tiene la consistencia de merengue ni tiene las burbujitas de aire en ella. Si conseguís hacer una buena espuma, os aseguro que el 80% del éxito de vuestro afeitado está garantizado. Y ya sabéis, si queréis aprender más sobre el afeitado tradicional, forafeitado.es. Nos vemos allí y os esperamos. Hasta luego amigos.